... Muy buenas tardes, les habla Jorge Gestoso. En los próximos minutos tendremos el honor de estar hablando con el señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien país que hace pocas horas estuvo siendo víctima de un intento de invasión por un grupo de mercenarios. Algunos de ellos fueron abatidos, otros han sido capturados, como dos estadounidenses que luego han realizado sus confesiones. A continuación, algunas de esas confesiones. Segurando el sector, estableciendo la seguridad de la seguridad, comunicarse con la torre, traer en planes, uno de los que incluye uno de los que poner Maduro en y llevarlo a los Estados Unidos. Precisamente el mercenario además agregó detalles justamente de sus planes. Escuchemos. ¿Cuántos grupos irregulares hicieron entrenar en Río Acha? Hay tres pequeños grupos. ¿Cuántos hombres en esos grupos? En total, eran 50 a 60, alrededor de 20 personas por grupo. ¿Cuántos? Contesame sobre las instrucciones que Jordan Budo gave a ti y cuál era el objetivo. Y otro de los mercenarios habló de cuáles eran los objetivos de esa misión. ¿Cuál fue el objetivo de la operación? El objetivo que tuvimos fue Chacim, Sabine, Miraflores y el aeropuerto de Tarras. ¿Cómo obtuviste el datos para desarrollar los planes? No, based on information from the group. ¿Cuál sería tu objetivo en el aeropuerto de La Carlota? Y esta estadounidense también dio más detalles de lo que aspiraba a que fuera su misión. ¿Cuáles eran los objetivos de la misión? Y ahora nos acompaña en vivo directamente desde el Palacio de Miraflores en Caracas, el señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás. Señoras Maduro, señor presidente, gracias por estar con nosotros. Bueno, Jorge, mi saludo. Observando todo. Ahí te veo en Washington. ¿Cómo está el clima en Washington? ¿Qué me cuentas, Jorge? Bueno, si estamos hablando de la pandemia, señor presidente, está bastante entreverado porque realmente tenemos récords a nivel mundial de casos y de muertes. Así que muy, muy complicada, muy alarmante la situación. Hay que cuidarse mucho. Al pueblo de los Estados Unidos le digo, hay que cuidarse mucho. Un rebrote sin haber superado el primer brote podría ser catastrófico. Y para Estados Unidos y para el mundo. Es lo que tememos. Ojalá prive la sensatez en las mayorías, en el pueblo, en las autoridades de Estados Unidos. Estoy a tu orden, Jorge, estoy a tu orden. Señor presidente, justamente el día lunes, consultado por periodistas, el señor presidente Donald Trump, en la Casa Blanca, le preguntaron sobre este intento fallido de invadir a Venezuela de estos mercenarios. Y le leo textualmente lo que dijo. Dijo, acabo de recibir información. No tiene nada que ver con nuestro gobierno. Los descubriremos. Acabamos de escucharlo, pero sea lo que sea, se lo haré saber, refiriéndose a los periodistas. Pero no tienen nada que ver con nuestro gobierno. ¿Usted le crea al presidente Trump? Es una reacción inverosímil. Donald Trump es informado de los asuntos mundiales, por lo menos por reporte de la CIA, del Pentágono, de la NSA, de distintos órganos. Por lo menos dos veces al día. Y sobre el tema Venezuela, es un tema focal, de primer nivel, de primer interés. Es uno de los temas de obsesión de Donald Trump, que recoge todos los días a primera hora. Relee el informe, imparte instrucciones contra Venezuela. Y en la noche tiene un nuevo reporte. Así que es imposible que 48 horas después, los Estados Unidos no había dicho ni una palabra sobre el ataque mercenario dirigido por ellos, por estadounidenses, contra Venezuela. Imposible. La reacción de Donald Trump es una reacción totalmente increíble y además nerviosa, que inicia el conjunto de respuestas sobre esta situación, que han sido respuestas extrañamente tardías. Además, Estados Unidos se pronuncia de cualquier tema sobre Venezuela a los minutos de suceder. Y un hecho mundial tan grave fue hasta el martes, en horas de la mañana, en que simuló un encuentro casual con la prensa para decir algo ante la situación que había ocurrido. Es imposible que él no supiera. El politólogo argentino Atilio Borón escribió un artículo que decía como título Trump ensaya una invasión a Venezuela y le leo la conclusión. Dice Estos operativos, dice Borón, son globos de ensayo de Estados Unidos para medir la rapidez y contundencia de la respuesta de su gobierno. ¿Usted estaría de acuerdo? Y otra pregunta, ¿qué planteamiento se está haciendo usted para evitar que se vuelva a repetir otro posible intento? Bueno, en primer lugar, creo que ellos lo han ensayado todo. Un intento de asesinato contra mí el 4 de agosto del 2018, autorizado y ordenado por Donald Trump. La historia colocará todo en su lugar, en su momento. Y ustedes verán, cuando se desclasifiquen los documentos en el momento preciso, esta verdad se comprobará. Han intentado un golpe de Estado que terminó trágico, cómico, el 30 de abril del año pasado. Sanciones económicas, oferta de dinero tipo cowboy para quien capture mi cabeza. Y esta operación encubierta. Esta operación tiene todas las reglas de una operación encubierta. Para, con este grupo, tratar de atacar y de llenar de violencia al país. Ellos han llegado a la locura de creer que ellos podían entrar al país y no iba a pasar nada. Y nuestro país tiene un sistema defensivo, cívico, militar, policial, que se llama Escudo Bolivariano. Y está alerta a las 24 horas del día. Si no era la comisión que los enfrentó en la bahía de Macuto, a la primera embarcación, y los anuló, iban a ser otras. Nuestro país está listo para combatir, es lo que no quieren entender en Washington. Nuestro pueblo está listo para combatir. Nuestro país está listo para combatir. Nuestras fuerzas armadas están listas para combatir. Queremos paz, pero tenemos todo un sistema de vigilancia, inteligencia contra inteligencia, la colaboración mundial de importantes potencias, de importantes elementos del mundo, incluyendo gente desde Washington, desde Bogotá, que no quieren guerra en Venezuela, que no quieren violencia. Así que es una operación encubierta, como se va a comprobar y demostrar, ordenada por Donald Trump personalmente, subcontratada a Silver Cup, una empresa de la Florida muy utilizada por Trump y el vicepresidente Pence para distintas actividades de seguridad dentro de Estados Unidos, supervisada y apoyada en territorio colombiano por Iván Duque, y que contaba con un contrato, como ya se sabe en el mundo, un contrato firmado por el señor Juan Guaidó, el señor JJ Rendón, el señor Jordan Goodman, que establecía todas las condiciones para el pago de más de 212 millones de dólares, para el entrenamiento de los mercenarios, y los objetivos de ataque que tenía como objetivo central el asesinato del presidente Maduro. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Más inteligencia, más contrainteligencia, mejores sistemas defensivos, y ojalá, en la opinión pública de Estados Unidos, surja, surja una voz, surjan voces que detengan a Donald Trump en su obsesión, en su maldad, y en su intento de hacerle daño a Venezuela y a todos nosotros. Ojalá. Usted piensa extraditar a estos dos estadounidenses capturados porque el señor secretario de Estado, Mike Pompeo, dice que hará todo lo posible y recurrirá a todo lo que tiene a la mano para repatriarlos. Ellos han aceptado sus culpas, están convictos, confesos, y están en un juicio ante las leyes y los tribunales de Venezuela. Ustedes han podido conocer parte de los testimonios que han dado estos dos mercenarios, estos dos militares estadounidenses. Ellos están muy impresionados, puedo decirles, muy impresionados del buen trato en Venezuela. Están muy impresionados porque ellos creían que iban a llegar y el pueblo iba a salir a aplaudirlos, tipo película de Hollywood. Y le han confesado a los jefes policiales de Venezuela que les impresiona mucho lo que sucedió en el pueblo donde los capturó los pescadores. Les impresionó mucho ver a un pueblo, les impresiona mucho ver a los militares bien armados, bien disciplinados, a la policía bien armada, les ha impresionado la estructura del lugar donde están detenidos. Bueno, han chocado con la realidad venezolana, en pequeños elementos, y se han dado cuenta que es mentira todo el cuento que le metieron en la cabeza de que era un país que los iba a recibir como héroes, que los iban a aplaudir y los iban a acompañar por millones. Y esto es un país, bueno, que tiene sus fortalezas, tiene sus debilidades, tiene sus instituciones. Ellos, bueno, están en juicio y esperemos que haya justicia en este caso de esta incursión armada, mercenaria, que pretendía asesinarme, asesinar a importantes líderes civiles, políticos, militares del país, y llenar, bañar de sangre a Venezuela. Muy grave, bañar de sangre. Justicia es lo que dice nuestro país. Justicia. El presidente Trump acaba de anunciar su intención de nombrar a lo que él llama un embajador plenipotenciario en Venezuela, en Caracas, el señor James Broward Story, que en este momento es un agregado de negocios en Colombia. Su reacción. Bueno, James Story es el encargado de negocio último que hubo en Venezuela. lo expulsamos. Él tiene una oficina en Bogotá, Colombia, despachas de Bogotá, Colombia, y te puedo decir, y esto se va a comprobar con los documentos desclasificados en su momento, que James Story es responsable del fracaso de esta incursión armada de mercenarios que fue derrotada militarmente en la bahía de Macuto. James Story tiene metidas los pies, las manos y todo el cuerpo en esta incursión armada. ¿Qué es lo que está haciendo Mike Pompeo y Donald Trump? Una vez más, premiar la incompetencia, premiar al fracasado, porque James Story, Elio Abrams y Mike Pompeo son los responsables del fracaso de la bahía de Macuto. y lo que hace Trump es premiarlos. Esa es la verdad, eso se va a descubrir, eso va a salir a la luz. En el caso particular de Colombia, en donde repetidamente hay relación del entrenamiento de estos mercenarios en suelo colombiano, ¿hasta dónde está el presidente Iván Duque y su presidente, como muchas veces le dicen a Álvaro Uribe, dicen que es el real presidente de Colombia en todo esto? ¿Y por qué el interés de Colombia en meterse en casa ajena? Bueno, la oligarquía colombiana tú sabes, tiene 200 años, Jorge, tratando de ponerle la mano al poder político, al poder económico de Venezuela. Parte del siglo XIX y del siglo XX tuvieron un altísimo nivel de control de los gobernantes de la oligarquía venezolana en los últimos 40 años del llamado Pacto de Punto Fijo en Venezuela de 1958 a 1998 tuvieron un altísimo nivel de control de influencia de manipulación de todos los gobernantes de todos los gobernantes que había aquí de todos los presidentes. Ahora, su interés es tener el control de Venezuela de sus riquezas del oro del petróleo Colombia se le acaba el petróleo del gas venezolano y de las rutas para el tráfico de drogas. La oligarquía colombiana sobre todo el sector gobernante es el sector vinculado a el narcotráfico de manera genética. Álvaro Uribe Vélez cuántos expedientes tiene en el mundo de paramilitarismo de narcotráfico Iván Duque tiene cuatro cinco escándalos hoy en Bogotá por nexos con narcotraficantes amigos personales que le pagaban todas las cuentas incluyendo la campaña electoral. Está demostrado ampliamente la participación de Iván Duque en esta incursión armada si hablaran los jefes del ejército colombiano si dejaran hablar a los jefes de la inteligencia se pudiera saber todo de cómo han protegido los campamentos de entrenamiento de cómo le han dado logística de cómo le han dado comunicaciones transporte y de cómo estuvieron pendientes de esta incursión. El 2 de marzo pasado Iván Duque fue citado en la Casa Blanca por Donald Trump si pudieran tener ustedes los periodistas independientes acceso a las conversaciones verían que el 80% del tiempo se lo dedicaron a Venezuela y Donald Trump le pidió detalles de esta incursión cuántos hombres Iván Duque le emitió a Donald Trump Iván Duque le dijo que eran más de 300 hombres que estaban bien armados que estaban en contacto que tenían apoyo militar policial y civil dentro de Venezuela y que lo iban a hacer muy pronto y las palabras que utilizó Donald Trump fueron duras de reprimenda sobre Iván Duque toda esta información llega nos llega a nuestras manos de fuentes de inteligencia diversas en el mundo nos llega fresca es más te podría decir Jorge yo muchas de estas cosas las dije el 3, 4, 5 de marzo nuestro ministro Jorge Rodríguez de comunicación denunció los campamentos dio las referencias directas por GPS las coordenadas donde estaban los campamentos como se estaban moviendo luego surgió el escándalo de el descubrimiento de las armas de Cliver Alcalá Cordones luego surgió el escándalo de Cliver Alcalá Cordones cuando denunció que había un contrato firmado por Juan Avidó todo eso lo dijimos antes lo dijimos durante lo dijimos después y así todo Donald Trump forzó forzó el ataque de este grupo así todo Iván Duque se vio forzado y exigido por Donald Trump a mandar este grupo para ver si lograban la hecatombe la violencia para ver si lograban matarme como lo declaran los estadounidenses detenidos un objetivo era matar al presidente Maduro pero yo soy cristiano practicante creo en Dios y lo doy gracias solo a él por mantenerme vivo y victorioso esa es la verdad sobre Iván Duque y Colombia ¿en este momento hay algún diálogo entre Venezuela y Estados Unidos? en este momento no siempre ha habido diálogo o más que diálogo te podría decir enlaces de comunicación después del 3 de mayo se cortaron no contestan los whatsapp no contestan los teléfonos están mudos nosotros hemos utilizado tres vías distintas que tenemos con tres funcionarios distintos del gobierno de Donald Trump y hemos enviado mensajes y mute le aplicaron el mute silencio total seis meses de la elección presidencial aquí en Estados Unidos y se sabe que los candidatos son dos Donald Trump y Joe Biden el ex vicepresidente de Obama cómo ve usted cómo anticipa que puede ser el futuro de la relación con Estados Unidos si es reelecto Trump o es elegido Joe Biden bueno en este momento no sabemos quién va a ganar estamos en medio de la pandemia la sociedad estadounidense está conmovida Estados Unidos es el epicentro de la pandemia del coronavirus en el mundo todos los días cuentan por miles los muertos por miles y miles los casos de infectados es difícil hoy poder responder esa pregunta lo que yo sí te puedo decir que nosotros estamos preparados para lo que venga gane Biden gane Trump Venezuela depende depende de sus propios esfuerzos caminaremos construiremos con nuestros propios pies construiremos con nuestras propias manos y andaremos con nuestro propio pensar estamos preparados para lo que sea Jorge en el caso del ex vicepresidente Joe Biden en una entrevista que dio a una estación de televisión en la Florida se le preguntó justamente cómo podría ser la relación con Venezuela y él dijo que sanciones no tengo duda de que de alguna forma las vamos a continuar lo que no es aceptable decía es no reconocer a Venezuela como un estado si ese fuera el caso y si las palabras fueran ciertas podría significar un cambio importante respecto a cuál es la situación hoy por hoy con el presidente Trump nosotros nos preparamos para lo peor porque el imperio estadounidense tiene una visión someter al país donde nació Simón Bolívar someter el proyecto resucitado de los libertadores por nuestro comandante Chávez ellos tienen un objetivo dominar y controlar América Latina y el Caribe y para eso necesitan destruir la revolución bolivariana digan aquí que uno es azul que otro es rojo al final es una visión imperialista es una visión imperialista ahora fíjate yo lo decía ayer le da un consejo a May Pompeo piensen si tienen capacidad para pensar dejen la arrogancia dejen la prepotencia reconozcan quienes somos nosotros nuestra fuerza que somos de verdad yo soy como esta madera mira nosotros somos de verdad somos millones tenemos una experiencia una capacidad un proyecto ya un legado tenemos un pueblo la unión cívico militar policial no han podido con nosotros ni podrán ese experimento con una persona de la bajeza y la calaña de Juan Guaidó le fracasó Jorge no te parece algún día tendrán que reconocer que fracasaron en el modelo de imponer a un presidente títer en Venezuela no pudieron fracasaron es un incapaz a quien pusieron es un ladrón vinculado al narcotráfico es un ladrón es un criminal que es capaz de firmar un contrato para que maten a su contendiente político quien hace eso quien hace eso en política en el mundo firmar un contrato para contratar a un mercenario que mate a su adversario político quien lo hace un criminal y el lo hizo firmó preparó mi asesinato político Juan Guaidó es un fracaso alguien tendrá que reconocer Pompeo Trump Biden alguien tendrá que reconocer en los meses que está por venir que fracasaron fracasaron y fracasaron hablábamos señor presidente al empezar esta conversación del tema del coronavirus de la pandemia que está afectando al mundo entero y también el caso de Venezuela ¿cómo concilia usted ese equilibrio difícil entre que la gente se quede en su casa para eventualmente no contagiarse y que la gente salga a trabajar porque necesita comer y entonces necesita dinero no es fácil lo hemos logrado bueno utilizando varias herramientas varios instrumentos yo he dicho que entre cuarentena y producción no hay contradicción y hemos mantenido activos los motores fundamentales de la economía con medidas estrictas de seguridad no hemos tenido un solo caso de coronavirus entre empresarios y trabajadores de más de dos mil trescientas diez empresas que están operando incluyendo las zonas agrícolas la agroindustria la industria farmacéutica etcétera etcétera la industria alimentaria hemos tomado medidas de atención Jorge tú sabes que en el mundo no lo dicen nosotros atendemos no desde ahora desde hace cuatro años siete millones de hogares le llevamos el mercado a su casa un mercado subsidiado podríamos decir casi regalado esto es un programa llamado los CLAP los comités locales de abastecimiento y producción siete millones de hogares y hemos logrado llegar con el alimento a la casa estamos dando clases a través de distintas vías televisión internet redes sociales y hemos dejado a los muchachos en sus casas haciendo tareas y recibiendo clases del sistema educativo estamos con la visita casa por casa tenemos trece mil equipos médicos trece mil equipos cada equipo tiene sus médicos sus enfermeras sus kits de prueba y esos trece mil se van a recorrer miles de hogares puerta por puerta casa por casa así que hemos hecho un conjunto tenemos algo que llamamos el carnet de la patria donde están inscritos más de diecinueve millones quinientos mil venezolanos venezuela tiene treinta millones de habitantes un poco más de veinte millones de adultos en el carnet de la patria tenemos diecinueve millones de venezolanos y venezolanas a través del carnet de la patria le llegan a seis millones de familias seis millones de mujeres les llega un subsidio directo llamado el bono de la patria que tiene la frecuencia de dos veces por mes así que hemos logrado una cuarentena consciente voluntaria no es obligatoria disciplinada apoyada por el estado por el gobierno por todas las instituciones en unión cívico militar policial al día de hoy tenemos trescientos ochenta y un casos de coronavirus trescientos ochenta y un hemos controlado el coronavirus ahora estamos rompiendo las cadenas de transmisión y tenemos diez fallecidos diez diez fallecidos hemos hecho una gran tarea casi quinientas mil pruebas se han hecho tenemos un promedio de más de dieciséis mil pruebas por millón de habitantes el más alto de américa latina y del caribe hemos hecho un gran esfuerzo de disciplina de dedicación por eso que te digo cada vez que toques madera piensa en nosotros somos de verdad estados unidos washington republicanos demócratas independientes pentágonos nosotros los bolivarianos nosotros los chavistas somos de verdad solo nosotros podemos gobernar y mantener la estabilidad de este país es así es una realidad humildemente la digo señor presidente que le contesta usted a quienes afirman que el presidente maduro es el responsable de la crisis de la agudísima crisis económica del país según ellos y de la salida de millones de venezolanos ante esa crisis bueno todo el mundo es consciente que venezuela tiene tres años soportando embestidas sanciones ilegales a su economía todo el mundo es consciente que el gobierno de estados unidos nos congeló cuentas por 30 mil millones de dólares que es mucho dinero para nuestro país nos congelaron las cuentas nos las robaron en estados unidos en europa nos robaron la empresa cítrico de estados unidos todo el mundo es consciente que el gobierno de estados unidos el departamento del tesoro persigue todos los barcos todos los aviones que traen alimentos medicina insumos industriales a venezuela que persiguen los barcos que traen gasolina que persiguen los barcos que compran el petróleo para venderlo en el mundo un bloqueo total y así todo venezuela tiene una economía de resistencia así todo venezuela mantiene el empleo a sus trabajadores así todo venezuela mantiene la salud la educación la alimentación así todo seguimos construyendo vivienda enfrentando lo que es una economía de guerra una guerra económica brutal y así todo nosotros vamos a conseguir el camino de el despliegue de las fuerzas productivas y del desarrollo económico tú lo vas a ver lo vas a ver sobre el tema de la migración bueno tú sabes estamos viviendo un fenómeno de retruque han ingresado a venezuela más de 25 mil venezolanos que se fueron y estamos esperando más de 50 mil el número de migrantes siempre ha sido exagerado por el gobierno de estados unidos y el gobierno de colombia para tratar de imponer el escenario de la crisis humanitaria y la intervención humanitaria nosotros calculamos que en 4 o 5 años producto de la economía de guerra de las sanciones podrían haber salido del país un millón de venezolanos y es mucho decir es mucho entre 600 mil a un millón hoy estamos comprobando que pudieran ser menos hoy están regresando huyendo del coronavirus en Colombia del corona hambre en Colombia en Ecuador en Perú en Chile yo he dispuesto 24 aviones Jorge 24 aviones que tenemos modernos de nuestra empresa Conviaza y están haciendo vuelos para regresar a los venezolanos desesperados por la xenofobia el coronavirus y el corona hambre plan vuelta a la patria usted definitivamente señor presidente tiene el plato lleno con temas muy profundos y de fondo estamos hablando por ejemplo el diálogo o no o la violencia con la oposición estamos hablando del brutal desplome del precio del petróleo y también lo que es la caída del valor de la moneda el valor adquisitivo de la moneda ¿cuál de esos problemas es el que le preocupa más? bueno el problema más preocupante es el desarrollo de los motores productivos de Venezuela producir el alimento producir las medicinas producir todo lo que necesita el pueblo para satisfacer sus necesidades producir los servicios públicos todo lo demás se irá ajustando el precio del petróleo bueno pasaremos esta situación y vendrán mejores momentos y el ataque a la moneda que ha sido brutal los últimos cuatro años también lo vamos conteniendo para pasar a otra etapa en el caso particular de la situación internacional ¿cómo ve usted el futuro por ejemplo respecto a la relación con OPEP relación con OPEP tú sabes que se ha ido consolidando todos estos años en la OPEP logramos articular una nueva alianza que es lo que llamamos la OPEP Plus que es la OPEP más los productores petroleros como Rusia y otros países más allá de la OPEP eso permitió en el año dos mil dieciséis diciembre dos mil dieciséis un acuerdo que duró hasta nuestros días hasta ahorita hasta nuestros días y estabilizó el precio del petróleo estabilizó el mercado equilibró el mercado año diecisiete dieciocho diecinueve completo y eso equilibró la economía equilibró el mundo financiero ese acuerdo OPEP Plus yo he dicho es la columna vertebral del equilibrio financiero y económico del mundo ahora con la abrupta llegada de la pandemia se paralizó todo el mundo cayó abruptamente la demanda petrolera el consumo de combustible y hubo una sobresaturación de petróleo en el mercado eso se empezó a corregir ahora el petróleo bajó a menos nada petróleo de Estados Unidos bajó a menos veinte el nuestro a menos diez primera vez en la historia petrolera del mundo ahora luego de muchas negociaciones se logró un nuevo acuerdo que entró en vigencia el primero de mayo para retirar quince millones de barriles del mercado petrolero diez millones de barriles el acuerdo OPEP Plus OPEP Rusia y cinco millones de barriles otros países del G20 ahora en mayo el precio del petróleo se recuperó leve y débilmente así hay que decirlo leve y débilmente vamos a ver cómo evoluciona nosotros formamos parte del comité de monitoreo de OPEP Plus en los próximos días va a haber una reunión de todos nuestros ministros una videoconferencia para ver las perspectivas y si es necesario tomar nuevas medidas así que te puedo decir el acuerdo OPEP Plus está vigente está fuerte el comité de monitoreo está activado y vamos a estar pendientes de todo lo que sucede en el mundo petrolero Líganos por favor y explíquenos para una audiencia que está viendo esta entrevista fuera de fronteras su reacción ante las acciones que está haciendo JJ Rendón quién es y cuál es la relación con Guaidó JJ Rendón es un pillo no sé si eso tiene traducción al inglés ¿cómo se dice en inglés vicepresidenta pillo? pitch aquí hay muchos pillos señor presidente es un pillo es un tipo acomplejado tiene complejo de superioridad él se cree más inteligente que los demás deben conocerlo es asesor político de narcotraficantes de políticos de derecha extrema derecha y corruptos como Álvaro Uribe Vélez o Orlando Fernández ¿cómo se llama Hernández? el presidente de Honduras entre otros ha hecho una fortuna robando tiene grandes apartamentos en Miami no soportaría una investigación independiente en Venezuela tiene orden de captura y código rojo por abuso sexual por violación ahora ese es uno de los principales asesores de Juan Guaidó y él acaba de aceptar el día de ayer en una entrevista en CNN tu antigua casa Jorge que sí firmó el contrato para una invasión a Venezuela para asesinarme que lo firmó él otro asesor llamado Sergio Vergara que lo firmó Jordan Goddard pero el documento que circula oficialmente tiene la firma de Juan Guaidó ¿por qué él hizo esto Jorge? porque él no puede negar si lo llevan a los tribunales estadounidenses y aparece una declaración de él negando que firmó allí y se lo demuestran va preso y Jordan Goddard le quitaría todos los apartamentos y todo el dinero que tiene en Estados Unidos esa es la verdad por eso es que él sale a declarar y dice que Guaidó no lo firmó pero es que es evidente ahí está el contrato firma sobre firma una firma sobrepuesta sobre otra así que estamos ante la presencia de una degradación política y moral de lo que fue la oposición en Venezuela cuando contrata pillos abusadores sexuales y ladrones como JJ Rendón y le da el poder para firmar y comprometer todo lo que es el poder de la Asamblea Nacional en Venezuela esa es la realidad eso es lo que tenemos por último señor presidente ¿cómo ve usted el mundo post pandemia? ¿usted lo ve en cuanto a cómo podría afectar la multipolaridad del mundo? yo creo que está en curso el surgimiento de otro mundo creo que el mundo post pandemia se da totalmente diferente es por eso que Trump trata de jugar adelantado Far Fight trata de jugar adelantado y empezar a atacar a China una especie de nueva guerra fría recuerda tú que una vez hace 75 años habiendo terminado la llamada segunda guerra mundial hace 75 años habiéndose obtenido la gran victoria del ejército rojo de la unión soviética la unión soviética surgió como gran potencia militar moral con gran prestigio y Estados Unidos arrancó un ataque y surgió el macartismo y dividió el mundo en el mundo bipolar para tratar de prevalecer como potencia hegemónica hoy está pasando algo parecido en condiciones diferentes y Estados Unidos ha iniciado un ataque temprano contra China porque China es la gran potencia económica política militar y ahora la gran potencia que abastece al mundo de medicina contra la amenaza del coronavirus así que otro mundo está surgiendo un mundo pluripolar un mundo pluricéntrico un mundo de equilibrio como decía el libertador Simón Bolívar un mundo de equilibrio otro mundo otro mundo nosotros siempre hemos creído en el surgimiento de otro mundo otro mundo es posible otro mundo es necesario un mundo sin imperio sin hegemonismo sin guerras de repartición de riquezas un mundo de cooperación ese es el mundo que hoy millones de seres humanos metidos en sus casas en cuarentena aspiramos un mundo de cooperación de diálogo de respeto al derecho internacional de cooperación permanente un mundo donde se respete la naturaleza el cambio climático otro mundo creo que si la pandemia nos pudiera dejar algo positivo son las reflexiones y los valores que surgen para una nueva etapa de la humanidad así lo creo y nosotros apostamos todo nuestro ser a ese mundo nuevo y ya a nivel personal señor presidente alguna vez se pudo imaginar que al llegar a la primera magistratura le iba a tocar enfrentarse a todo este tipo de problemas por todos los frentes bueno solo Chávez nos preparó para defender a nuestra patria en todos los frentes siempre bueno los frentes que se abren en esta característica son nuevos y ha sido y ha sido muy exigente nos ha obligado a pensar a estudiar a preparar a modelar la estrategia a pedir ayuda a unir cada vez más esfuerzo a la comunidad científica en todos los sentidos las ciencias económicas las ciencias militares las ciencias de la salud así que Venezuela ha demostrado estar en capacidad y si Venezuela puede los pueblos del mundo pueden ese es el mensaje nosotros hemos podido resistir batallar vencer y si Venezuela puede los pueblos del mundo podemos es el tiempo de poder pues Jace Quick Khan dicen si se puede mundo bueno señor presidente Nicolás Maduro muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias a ti Jorge saludo a todas las amistades que tengo en Washington pronto estaré por allá muchísimas gracias nuevamente gracias gracias saludo